Estamos observando la movilización por parte de las rondas campesinas que ha empezado ya hace breitos momentos desde las bases ronderas y vemos la presencia de las diferentes rondas de la provincia de Sánchez Carrión. Muy bien, estamos, aquí están los amigos de las rondas campesinas que han llegado a los diferentes puntos de la provincia de Sánchez Carrión. Ahí vemos la presencia de la llegada de las rondas campesinas. ¡Llegada de las grandes campesinas a la plaza de armas! ¡Llegada de las grandes campesinas a la plaza de armas! ¡Llegada de las grandes campesinas! Y estamos observando la llegada de las rondas campesinas a la Plaza de Armas. En estos momentos van a dar una vuelta de plaza para luego terminar con una manifestación y obviamente dar a conocer sus puntos de vista sobre este hecho. Ahí está, la llegada de las rondas campesinas a la Plaza de Armas. Aquí le van a dar la vuelta de plaza. Ahí están las rondas campesinas llegando a la Plaza de Armas. Gracias.